¿Cuáles son las sensaciones después de terminar el partido? Y la verdad nos quedamos con un sabor amargo porque creo que hicimos mucho laburo para llevarnos al partido del final. Quizás defendimos mucho tiempo, pero nos hicimos muy fuerte dentro del cancho. ¿Qué rescatás por ahí del equipo? Eso que te dije antes, la defensa, creo que fue increíble. Yo por ahí lo veo de atrás y no hay forma de que nos penetren, nos quiebren. Lamentablemente tuve muchos penales que eso nos complicó y no estuvo en nuestro campo mucho tiempo. Pero bueno, creo que ese fue el punto alto.